Esta noche Gino Peruzzi arribó a la ciudad de Lima junto a su representante con la finalidad de estampar su firma y ser presentado oficialmente como refuerzo de Alianza Lima de cara al torneo clausura de la Liga 1. El futbolista argentino pisó suelo limeño a las 10.50 de la noche en un vuelo proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Libero estuvo presente y esto fue lo que dijo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que muy contento, con mucha ilusión de llegar a un club grande como es Alianza Lima, así que bueno, con muchas ganas. Bueno, de aportar mi granito de arena para tratar de que Alianza Lima esté siempre en lo más alto posible. El lateral argentino también habló sobre la cercanía con Ricardo Gareca ya que fue su entrenador cuando estuvo en Vélez Arfi y que está feliz de compartir equipo con Hernán Barcos. Tengo los mejores recuerdos, la verdad que muy agradecido con él. Él fue el técnico que me hizo debutar, tengo los mejores recuerdos. Y bueno, la verdad que pude charlar con Hernán Barcos, que compartimos también unos partidos en la selección y me habló muy bien del equipo, de la ciudad, así que estoy muy contento. Y le mandó un mensaje lleno de ilusión al hincha blanqueazul. Que voy a dar todo lo mejor por esta institución. El lateral tiene un gran recorrido como futbolista profesional, pues vistió las camisetas de Vélez Arfi, Catania, Boca Juniors, Nacional y su más reciente club, fue San Lorenzo de Almagro. Un detalle muy importante es que el jugador de 30 años pasará a ocupar ahora la plaza de extranjero que dejó Edgar Benítez con su reciente salida de Alianza Lima. Además, se espera que el argentino firme un contrato que irá hasta diciembre del 2023. Arriba Alianza. Gracias por ver el video.